Hoy miércoles 11 de septiembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Para sensibilizar a universitaria sobre la imagen personal en positivo, mejorar el estado de ánimo negativo, disminuir las dietas no saludables, las conductas alimentarias de riesgo y el riesgo de asociación a futura obesidad, el Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos llevó a cabo la segunda edición del Body Image Program. Somos sede de la reunión binacional sobre programa de evaluación de acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos. El taller binacional sobre el programa de evaluación de acuíferos transfronterizos busca fortalecer la cooperación en torno al conocimiento y monitoreo de los acuíferos transfronterizos, especialmente los del río San Pedro y el río Santa Cruz. Se dio la bienvenida a 256 estudiantes de pueblos originarios de la entidad y de otros estados del país que desde este semestre se integraron en alguno de los programas académicos que ofrece la Unison en sus seis campos. El módulo itinerante de salud se ubicó en el Departamento de Física, donde la población universitaria se acercó para aprovechar los servicios de salud y en especial para participar en la dinámica de educación vial. En el Laboratorio de Entomología del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, se realizan estudios de insectos o plagas de almacén y trabajan con alternativas al control químico. Este jueves 12 de septiembre a las 17 horas, vía Zoom, se llevará a cabo el conversatorio para una formación integral, el arte de creer en ti mismo, moderado por Isela Sotelo, una invitación del Departamento de Lenguas Extranjeras. Para consultar más información, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Liliana y juntos somos Orgullo Unisono. ¡Gracias!